Antes de la aparición de Bondi, Kemper y otras figuras icónicas, la tranquila ciudad provincial de Salem, en el noroeste de Estados Unidos, se vio enfrentada a un criminal extremadamente peculiar. Aunque no cometió una gran cantidad de delitos y oficialmente solo se le acusó de tres casos, fue capturado con relativa rapidez. Sin embargo, su caso se incluyó posteriormente en todas las biografías de criminología sobre el tema. Jerome Henry Brudos nació el 31 de enero de 1939 en Webster. Dakota del Sur. Era el menor de los hermanos y aparentemente un hijo no deseado por su madre, Aileen, quien soñaba con tener una niña. Su padre, Henry, era una persona violenta y emocional, aunque su emocionalidad nunca se traducía en agresiones físicas ni insultos. La familia era pobre y la madre y los hijos vivían principalmente en el campo, en una granja, mientras que el padre intentaba encontrar trabajos ocasionales en la ciudad. La madre era muy dominante y al mismo tiempo extremadamente negativa hacia Jerry, mientras que mostraba amor maternal hacia su otro hijo, Larry. Todas las acusaciones y reproches en esta familia recaían únicamente sobre el hijo menor. Tanto el padre como el hermano mayor eran conscientes de la hostilidad de Aileen hacia Jerry, pero ambos se encontraban igualmente oprimidos por la dominante Aileen Brudos. El pequeño Jerry solía caminar solo sin mucha supervisión de sus padres. Mientras exploraba los alrededores durante estos paseos, descubrió un depósito de chatarra de coches viejos no muy lejos de su casa, que con el tiempo se convirtió en su lugar favorito para jugar. Un día, cuando tenía cinco años, encontró allí un par de zapatos de tacón de charol negro. Uno de estos zapatos aún tenía un cierre tachonado de pedrería. Jerry quedó fascinado por estos zapatos y las brillantes piedras preciosas. En sus cinco años de vida, nunca había visto algo así, ya que su madre siempre usaba zapatos planos, más parecidos a pantuflas de casa. El pequeño llevó su nuevo tesoro a casa, se los puso y se los mostró a su madre. Su reacción fue inesperadamente dura y asustó mucho a Jerry. Le gritó al niño, sin importarle las palabras que usaba para expresar su indignación, y le ordenó que tirara los zapatos al vertedero. Jerry, de cinco años, no podía entender exactamente qué había hecho mal. Después de todo, encontró los zapatos en un vertedero, no los robó y nadie los necesitaba. Sin embargo, la reacción de su madre le hizo ver que había hecho algo muy malo, indecente, algo que los niños no debían hacer. A pesar de eso, desobedeció las órdenes de su madre y, en lugar de tirar los zapatos, los escondió. Naturalmente, el escondite de un niño de cinco años no pudo permanecer oculto por mucho tiempo. Cuando Eileen encontró los zapatos, se enfureció y los quemó de manera demostrativa delante de Jerry, castigándolo severamente por desobedecerla. La ya tensa relación entre madre e hijo se volvió aún más complicada después de este incidente, y Eileen Brudos ni siquiera intentaba ocultar el hecho de que Jerry le disgustaba. El niño comenzó a salir cada vez más de casa para visitar a una mujer benévola que vivía al lado y, a menudo, fantaseaba con que ella era su verdadera madre. Esta mujer tenía diabetes y su condición empeoró hasta el punto de que ya no podía prestarle atención a Jerry, invitarlo a su casa, ni jugar con él. Para Jerry, separarse de su segunda madre fue una gran decepción. Durante ese mismo periodo, Jerry se hizo amigo de una niña de su edad, pero esta relación pronto se vio ensombrecida por la tragedia. La niña falleció de tuberculosis. Jerry quedó devastado por la muerte de su amiga y estuvo afligido durante mucho tiempo. Estos eventos ocurrieron cuando Jerry tenía cinco años y, en su mente, permanecieron estrechamente conectados entre sí durante todos los años siguientes. Después de muchos años, no podría hablar de ellos como casos individuales y, al recordar uno, inevitablemente hablaría del otro. En 1946, la familia Brudos se mudó a Riverton, California, donde Jerry iba a la escuela. Cuando Jerry estaba en primer grado, le robó los tacones altos a su maestra. Tenía dos pares y la mujer tenía uno cerca de su mesa. Pero Jerry no tuvo tiempo de llevarse estos zapatos a casa. Lo encontraron en el acto y nuevamente escuchó muchas palabras desagradables dirigidas a él. Pronto hubo otro incidente similar con zapatos de tacón alto. Unos conocidos llegaron a casa de los Brudos con su hija adolescente, la chica. No se sentía muy bien y le pidieron que se acostara en la cama de la habitación de Jerry. Aprovechando la hospitalidad de sus anfitriones, se acostó en la cama y pronto se quedó dormida sin quitarse los zapatos. Jerry recordó más tarde que la vista de estos zapatos lo emocionó mucho. Despertó sus primeras fantasías e incluso intentó quitarle los zapatos a la niña dormida. Pero ella se despertó y Jerry tuvo que retirarse de su habitación. En la escuela, Jerry parecía no ser muy brillante y era frágil de salud. En segundo grado, su ausencia se debía a enfermedades recurrentes. Dolores de garganta, cefaleas intensas y migrañas que desembocaban en vómitos. Además, pasó por dos cirugías en las piernas para tratar una circulación deficiente causada por hongos en los dedos de los pies. Aunque su hermano Larry se graduó con honores, Jerry no sobresalió académicamente y lo consideraban mediocre, a pesar de tener un coeficiente intelectual que rondaba el promedio e incluso superaba ligeramente la norma en las pruebas. En casa, Jerry nunca fue testigo de ninguna muestra de ternura o afecto entre sus padres. Habiendo pasado su infancia en una granja, Jerry ciertamente había visto animales apareándose, pero nunca había asociado los sentimientos eróticos que lo invadían al ver los zapatos con ninguna manifestación de la sexualidad humana ordinaria. Esta fijación era algo secreto y prohibido para él, y como toda fruta prohibida, resultaba muy atractivo y hechizante, brindando un placer incomparable. La familia Brudos se mudaba con frecuencia y vivieron al lado de una familia que incluía muchas niñas. A veces, Jerry y uno de los hermanos de las niñas se colaban en la habitación donde vivían los vecinos y planchaban su ropa. Jerry descubrió que tocar la ropa interior femenina le producía las mismas sensaciones que los zapatos. Le gustaba mucho la sensación de tocar la fina tela y el aroma que emanaba de la ropa interior, sujetadores y medias femeninas. Todos estos eran tótems misteriosos y prohibidos, que despertaban en él profundos sentimientos que ni él mismo podía comprender ni explicar. Es de entender de que Jerry se encontraba aún en edad prepuberal. No es inusual que algunos niños, de cinco años o incluso menos, sientan atracción por una mujer sin siquiera entender lo que sienten o por qué. Los niños de entre tres y seis años son sorprendentemente maduros en muchos sentidos. Aman, profunda y románticamente, a sus seres queridos, especialmente a sus padres. Pero como el niño mismo no sabe exactamente qué le produce tal sentimiento de felicidad y placer del que aún no es consciente, el niño puede obsesionarse con algunas fantasías que no están directamente relacionadas con la relación entre un hombre y una mujer. Si estas asociaciones permanecen unidas durante mucho tiempo en el subconsciente del niño, pueden convertirse en perversiones, como el masoquismo o el sadismo, la necrofilia, que luego pasan a la edad adulta. No se puede determinar exactamente qué causa estos cambios, pero en el caso de Jerry Brudos, puede haber sido la reacción histérica de su madre cuando él llevó a casa zapatos de tacón alto. El deseo inconsciente que pudo haber tenido en ese momento se combinó con la culpa, la ira y el desamor de su madre. Tal combinación de circunstancias y a una edad tan temprana, llevaron a la formación de una desviación que determinó toda su vida futura. Jerry Brudos no tuvo relaciones normales con el sexo opuesto mientras crecía, y su fijación casi cómica se convirtió en la base de sus horribles crímenes. Mientras que para otros el deseo de unos zapatos bonitos sería un capricho inofensivo, para Brudos este fetiche iba acompañado de sentimientos de odio hacia las mujeres, vergüenza, traición e ira. De hecho, Brudos era una bomba de tiempo, y a medida que crecía y entraba en la pubertad, su extrañeza se hacía cada vez más evidente. En 1952, su hermano Larry, de 16 años, había recopilado una gran colección de fotografías e imágenes de chicas. Un día, Jerry encontró la colección de Larry y estaba mirando estas emocionantes fotografías, cuando su madre irrumpió en la habitación. Hubo otra discusión, y Jerry fue severamente castigado, pero nunca le dijo a su madre que toda la colección pertenecía a Larry, no a él. A los 16 años, Jerry tuvo su primera emisión nocturna. Cuando su madre descubrió manchas reveladoras en las sábanas, lo castigaron nuevamente. Jerry se vio obligado a lavar a mano la ropa de cama y dormir la noche siguiente sin sábanas, mientras se secaban al aire libre para que todos las vieran como evidencia del pecado de su noche. Jerry Brudos dijo que por esta época comenzó a tener fantasías persistentes e intensas sobre temas sexuales. Jerry comenzó a cavar un túnel en la ladera cerca de la granja donde vivía su familia. Así, buscaba hacer realidad su fantasía, que era raptar y encarcelar a una mujer en su improvisado calabozo. Brudos recordó más tarde que no tenía ningún pensamiento específico sobre lo que realmente haría con la víctima. Simplemente le emocionaba la idea de poseer a una mujer. Jerry comenzó a irrumpir en las casas de los vecinos y robar zapatos. Estaba sacando ropa interior femenina de los tendederos. Como resultado, acumuló una gran colección de ropa de mujer que ocultó a su madre. Unos años más tarde, cuando la policía descubrió un sostén inusual en una de las víctimas de Brudos, determinó que el estilo no había estado en las tiendas durante años. Es posible que este fuera uno de los objetos de la misma colección que Brudos coleccionaba cuando era adolescente. Brudos dijo a los psiquiatras que tocar ropa de mujer le provocaba sensaciones inusuales y que mientras lo hacía intentaba autosatisfacerse, pero no podía eyacular. Dijo que solo tenía emisiones nocturnas durante su adolescencia. En 1955, Jerry Brudos, de 17 años, ya sabía mucho sobre las relaciones entre hombres y mujeres y ahora sus pensamientos no eran sobre zapatos brillantes o ropa interior. Estaba absorto mirando fotos de chicas, pero todavía era muy tímido para socializar con las jóvenes en la escuela. La situación se complicó por la apariencia de Jerry. Tenía acné en la cara y, además, era muy grande para su edad. Las chicas, por decirlo suavemente, no estaban muy ansiosas por empezar a comunicarse con el gigante grande, torpe y feo. En agosto de 1955, mientras la familia Brudos vivía en Salem, Oregón, Jerry se coló en la casa de un vecino donde vivía una chica de 18 años y le robó la ropa interior. Al día siguiente fue a verla y le dijo que estaba encubierto con la policía y que podía ayudarla a devolver los artículos robados. La historia le pareció absurda a la chica, pero Jerry resultó ser convincente. Le dijo que vivía al lado porque era en esa casa donde se registraba el mayor número de casos de robo y, además, era poco probable que alguien sospechara que un chico de 17 años podría ser un agente de policía encubierto. Como Jerry era un año menor que ella y parecía un payaso regordete, la chica no sentía ningún miedo hacia él y aceptó la invitación y fue a la casa de Jerry. Cuando llegó a la puerta de su casa, Jerry le gritó que entrara y subiera las escaleras. Ella lo hizo, pero cuando entró en su habitación sucedió algo que nunca esperó. Jerry saltó desde detrás de la puerta, llevaba una máscara y sostenía un cuchillo en la mano. La obligó a desvestirse por completo y luego, con manifiesto placer, la fotografió desde varios ángulos. Después de que logró completar todo lo planeado, rápidamente salió corriendo de la habitación. La sorprendida chica se estaba vistiendo cuando Jerry entró corriendo a la casa nuevamente, pero sin máscara. Le dijo que un hombre lo había encerrado en un granero y que apenas había logrado salir. Le preguntó si había visto a alguien allí. La chica entendió perfectamente el truco de Jerry y se escapó de su casa. Como suele ocurrir cuando se cometen estos delitos, la joven se avergonzó y no denunció el incidente a la policía. Mientras tanto, Brudos miró las fotografías tomadas, se autocomplació y logró un placer aún mayor, ya que no solo podía mirar la foto, sino también tocar la ropa interior de esta chica. En abril de 1956, Brudos llevó a cabo otro ataque. Convenció a una compañera de clase para que montara en su coche. La llevó a un lugar remoto y le ordenó que se desvistiera. Cuando ella se negó, él se enfureció, la sacó del auto y comenzó a golpearla con todas sus fuerzas. Le rompió la nariz, lo que provocó la formación de un gran hematoma. Afortunadamente, en ese momento, un matrimonio circulaba por la carretera. Vieron la escena y decidieron proteger a la pobre chica. Brudos primero intentó convencerlos de que la víctima se había caído accidentalmente de su auto y estaba histérica porque estaba muy asustada. Luego decidió contar otra historia. Mientras conducía, miró que la chica estaba siendo atacada por un hombre extraño y que él, como un héroe, la defendió y repelió el ataque. Después de escuchar todo y entender poco, la pareja decidió llevar a la policía a la hora tranquilo y obediente Brudos y a su víctima. La policía registró la habitación de Jerry y encontró fotografías que había tomado y toda una colección de ropa de mujer. La policía encontró con bastante facilidad a la persona que aparecía en la foto y el ataque cometido por Brudos en agosto del año anterior ya no era un secreto. Brudos ahora no era visto como un tipo inofensivo con rarezas, sino como un delincuente juvenil y fue enviado para una evaluación psiquiátrica al hospital de Oregon. Los médicos concluyeron que Brudos tenía trastornos mentales y que su capacidad para comprender y evaluar sus propias acciones era muy dudosa. Pero no padecía una enfermedad mental grave ni padecía alucinaciones. Según el examen, Brudos no tenía tendencias homicidas, pero estaba bajo estrés y tenía una desviación, el fetichismo. Brudos estaba confinado permanentemente en un hospital psiquiátrico, pero se le daba permiso para asistir a la escuela. Varios años más tarde, cuando se conocieron los terribles detalles de los crímenes de Brudos, ninguno de aquellos con quienes fue a la escuela podía recordar nada sobre él. Era como si nunca hubiera vivido ni existido en absoluto. Como tantos asesinos en serie, vivía aislado. Después de ocho meses de tratamiento, Jerry fue dado de alta del hospital y regresó a su casa. Brudos se graduó de Corvallis High School en 1957, con un promedio bastante bajo, pero se destacaba por sus conocimientos de electrónica. Todos sus intentos de ingresar a un colegio o universidad fueron infructuosos. En marzo de 1959, Brudos se unió al ejército y se formó como técnico en comunicaciones, pero en octubre de 1959 terminó su servicio militar porque fue declarado no apto debido a sus obsesiones. Y nuevamente Brudos regresó a la casa de sus padres en Corvallis, Oregon. La casa solo tenía dos dormitorios, y mientras su hermano Larry estaba en la universidad, a Jerry se le permitió dormir en el segundo dormitorio, pero cuando Larry regresó a casa para las vacaciones, Jerry se vio obligado a dormir en el cobertizo del patio trasero. El tratamiento en el hospital y una breve estancia en el ejército no afectaron en modo alguno las extrañas inclinaciones de Brudos, pero también hay que tener en cuenta que ya no era un niño pequeño y no se limitaba simplemente a robar ropa interior femenina. Durante este periodo de su vida comenzó a acechar y agredir a mujeres que usaban zapatos de tacón, golpeaba y asfixiaba a sus víctimas hasta dejarlas inconscientes abandonándolas en el lugar del ataque llevándose sus zapatos. Poco a poco, en su oscuro y lúgubre granero apareció una nueva colección de lencería y zapatos que se hizo mucho más grande que la que tenía cuando era adolescente. A pesar de sus problemas mentales, Jerry siguió progresando en la electrónica. Recibió su licencia de técnico de radio y fue contratado como ingeniero en una estación de radio local. Parecía que la vida empezaba a mejorar y los problemas poco a poco iban quedando en el pasado. No se sentía tan solo como en el colegio. Incluso hizo varios amigos entre los empleados de la emisora de radio. Pero, aunque Jerry se ganó el respeto entre la parte masculina del equipo, en presencia de mujeres, seguía siendo muy reservado y tímido. Durante este periodo hizo un amigo completamente inesperado. Un niño visitaba constantemente la estación de radio y se metía bajo los pies de Jerry, acosándolo con preguntas sobre su trabajo. Un día, Brudos dijo en broma que le gustaría conocer a la hermana de este niño. Para sorpresa de Jerry, el niño lo invitó a su casa, donde le presentó a su hermana. Ella tenía 17 años, cabello oscuro, ojos grandes y era casi tan tímida como Jerry. El nombre de la chica era Ralphen. En varios libros y artículos se utilizan seudónimos Darcy, Susan. A pesar de toda su timidez, Ralphen había tenido citas con gente de su edad antes de conocer a Jerry, pero Brudos, de 23 años, era muy diferente de los chicos con los que había salido antes. Él la cuidaba, le compraba regalos, le abría las puertas. En general, demostró de todas las formas posibles que la trataba como a una verdadera dama. Ella quedó muy impresionada por su atención y cortejo, y el trabajo de Jerry le parecía muy interesante y prestigioso. El comienzo de su vida íntima fue bastante natural y no se vio ensombrecido por ninguna desviación. Ralphen no notó ningún comportamiento extraño en Jerry en la cama. Era un compañero amable y cariñoso. Ella, por supuesto, no sabía nada sobre sus fetiches o sus problemas mentales, que lo habían llevado al hospital en el pasado. Pronto Ralphen quedó embarazada y decidieron casarse. Brudos admitió más tarde que Ralphen veía el matrimonio más como una forma de escapar de las restricciones de sus estrictos padres, mientras que él necesitaba una pareja para tener relaciones. En 1962 tuvieron una niña a la que llamaron Megan. Ralphen dijo que incluso después del nacimiento de su hija, nada cambió en el comportamiento de Jerry. Continuó siendo amable y gentil con ella, comprándole regalos en días festivos y aniversarios. Tenían una vida íntima bastante vibrante. Incluso antes de casarse, Ralphen posó completamente desnuda para Jerry, mientras él le tomaba fotografías. Él mismo reveló las fotografías en casa. A menudo le pedía a Ralphen que posara con zapatos negros de tacón alto. Hubo solicitudes de Jerry para que hiciera las tareas del hogar completamente desnuda, a excepción de un par de zapatos brillantes que tenía que usar. Hubo un par de casos en los que sus juegos incluso salían de casa. Jerry finalmente había encontrado a su chica para cumplir sus fantasías y fue, quizás por primera vez en su vida, verdaderamente feliz. Pero aún sería un error decir que no tuvieron ningún problema. En primer lugar, Jerry no podía permanecer mucho tiempo en un mismo trabajo. Cambiaba constantemente de empresa y durante sus siete años de matrimonio, la pareja cambió 20 veces de lugar de residencia. En segundo lugar, Ralphen sentía que Jerry estaba muy distante de su hija. Intentaba evitar el contacto físico con su hija. No pasaba tiempo con ella y solo le prestaba atención cuando era necesario. Al tercer año de su matrimonio, Ralphen tenía 23 y ella reaccionaba cada vez con más frialdad a las solicitudes de juegos de Jerry. Y cada vez más a menudo, él comenzaba a escuchar negativas de su parte. El uso de tacones altos le provocaba problemas de espalda y estaba demasiado ocupada con el bebé y las tareas del hogar para disfrazarse para Jerry. Las relaciones se volvieron monótonas y su hija estaba creciendo y ver a mamá desnuda, corriendo por la casa en sus zapatos, no formaba parte del patrón de la vida familiar ordinaria. El sentimiento de rechazo y soledad volvió a invadir a Jerry. Ralphen dijo que Jerry se deprimía y se distraía cuando hacía algo que podría desagradarle, pero nunca lo vio enojado ni notó ninguna crueldad de su parte. Sin que Ralphen lo supiera, durante estos episodios, Jerry salía de casa por la noche y deambulaba por la zona, robando ropa interior femenina. Durante este periodo, Brudos comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y de vez en cuando, el dolor se hacía cada vez más intenso. Jerry también afirmó que comenzó a experimentar apagones. Las personas que trabajaban con Jerry durante esta época lo recuerdan como una persona muy tímida y un brillante ingeniero electrónico. Uno de sus empleadores dijo que Brudos podría haber dirigido cualquier estación de radio o televisión del país, pero parecía carecer de ambición. Era un trabajador confiable y valioso y un buen hombre de familia que no fumaba ni bebía y nunca chismorreaba sobre mujeres. A pesar de los problemas que surgieron en su vida íntima, en 1967 Ralphen volvió a quedar embarazada. Brudos estaba muy preocupado por su segundo embarazo y quería estar en la sala de partos con Ralphen cuando naciera el bebé. Se sintió traicionado por Ralphen cuando pidió a los médicos que no lo dejaran entrar a la sala de partos. Más tarde le explicó a Jerry que no quería que viera a otro hombre tocándola. Ella pensó que estaría mal. Tuvieron un hijo al que llamaron Jason. Brudos le dedicó mucha atención, sin dejar de ignorar a su hija. Llevaba al niño con él al trabajo, planeando enseñarle su oficio en el futuro. Sin embargo, después del nacimiento de Jason, la pareja se distanció aún más. Ralphen, aunque nunca lo expresó abiertamente a Jerry, comenzó a evitar tener relaciones con él. Pasaba mucho tiempo con sus amigos, mientras Jerry se refugiaba en el sótano, ocupándose en mejorar equipos electrónicos. La madre de Jerry, a quien él despreciaba abiertamente, se mudó con ellos a Portland y se encargaba de cuidar a los nietos en el piso de arriba. En 1967 ocurrió un incidente con Jerry que quizás marcó el inicio del camino que lo llevaría a convertirse en un asesino en serie. Mientras reparaba equipos eléctricos, tocó accidentalmente un cable pelado y recibió una fuerte descarga eléctrica que lo derribó. Resultó quemado, perdió el conocimiento y sufrió heridas en el cuello. Sorprendentemente, Brudos sobrevivió a la descarga eléctrica. Sin embargo, las secuelas fueron devastadoras. Sus migrañas constantes empeoraron y hubo periodos en los que no podía trabajar en absoluto. Poco después, Jerry Brudos emprendió la búsqueda de mujeres con tacones de aguja. Por alguna razón, sin embargo, esta vez no atacó a la mujer que le gustaba en un lugar desierto, sino que decidió seguirla a casa. Esperó hasta que ella se durmió y entró en su apartamento. Cuando la mujer despertó, Brudos la atacó y la asfixió, dejándola inconsciente. Varios años más tarde, durante el interrogatorio, dijo que su cuerpo suave y flexible lo emocionó hasta tal punto que la ultrajó. Así, Brudos ahora tenía fantasías sobre la necrofilia, aunque no le quitó la vida a esa mujer. Es difícil decir si Brudos irrumpió en el apartamento para robar los zapatos o si su principal objetivo era la propia mujer. El cambio en su modus operandi es muy curioso. ¿Por qué no se limitó a robar, sino también a agredir? Probablemente él mismo no pudo responder a esta pregunta, pero en cualquier caso, se sabe que no se olvidó de los zapatos y al salir del apartamento, se llevó su trofeo principal. Un psicópata a menudo comete su primer crimen por accidente, sin planificar tales acciones de antemano. Le provoca, por así decirlo, una sed de sangre y refuerza el anhelo de cometer nuevos asesinatos. Se sabe con certeza, y el propio Brudos lo subrayó repetidamente, que a finales de 1967 tenía fantasías sobre guardar cuerpos de mujeres en el frigorífico. De esta manera, podía vestirlos con su ropa interior favorita y darles la pose que quisiera. Pero el proceso de cometer un asesinato en sí nunca formó parte de sus fantasías. Lo que le habría pasado a Jerry Brudos si no se hubiera embarcado en el camino del asesinato, es un misterio. O si el 20 de enero de 1968, la distribuidora de enciclopedias, Linda Slauson, no hubiera confundido las direcciones de su lista y hubiera entrado accidentalmente en la casa de Brudos, pensando que ahí debía llevar el pedido solicitado. Jerry Brudos admitió ante la policía que estaba trabajando en el jardín cuando Linda apareció en su casa ofreciendo su producto. Señaló la puerta trasera que conducía al sótano, invitándola a pasar y dijo que sería más conveniente discutir allí los detalles de la compra. Slauson debía haber estado tan ansiosa por finalmente vender algo que lo siguió sin dudarlo. Mientras la madre de Brudos estaba arriba cuidando a su hija, Slauson se sentó en un taburete en el sótano de Jerry y comenzó la presentación del producto. En algún momento, Brudos se puso detrás de Linda y la golpeó en la cabeza. Luego asfixió a la joven, escondió su cuerpo debajo de las escaleras y subió a pedirle a su madre que le comprara hamburguesas en una tienda cercana. Regresó al sótano y sacó el cuerpo de Slauson de debajo de las escaleras. El trasfondo psicológico de este crimen resulta bastante evidente si nos fijamos en la respuesta que dio cuando la policía le pidió que describiera la ropa de Slauson. Él respondió que no recordaba su ropa de abrigo, pero dijo exactamente el color y el estilo de su ropa interior. Dijo que probó varias prendas de lencería de su colección en el cuerpo de Linda Slauson, adornando a la víctima como una muñeca grande. Brudos guardó el cuerpo en la casa hasta el anochecer. Alrededor de las dos de la madrugada, colocó el cuerpo sin vida en su automóvil y se dirigió hacia el puente sobre el río. Se estacionó cerca del costado de la carretera y puso el auto en un gato para que desde afuera pareciera que tenía una llanta pinchada. Justo antes de arrojar el cuerpo de Linda Slauson al río, le cortó la pierna porque quería que al menos una parte de su cuerpo siguiera bajo su completo control. Se llevó su espantoso trofeo a casa y lo guardó en el frigorífico. Periódicamente ponía varios zapatos de su colección sobre este pie congelado y lo fotografiaba. El cuerpo de Linda Slauson nunca fue encontrado y el propio Brudos no pudo decirle a la policía exactamente dónde arrojó el cuerpo. Se cree que la presencia de la madre de Jerry en la casa en el momento en que cometió su primer crimen no fue solo una coincidencia. Estaban separados entre sí solo por una distancia de unos pocos metros y un techo entre pisos. Estaba prácticamente ante las narices de la mujer que una vez lo había castigado por llevar a casa un par de zapatos viejos y rotos de un basurero. Entonces solo tenía cinco años y estaba completamente indefenso. Pero casi llegando a los 30 años, finalmente encontró una encarnación digna de sus viejas fantasías y ahora podía tener fácilmente las piernas de mujeres reales junto con los tacones de aguja. En la primavera de 1968, Jerry y Ralphen se mudaron a Salem con sus hijos. Su casa estaba ubicada a solo unas cuadras del Hospital Estatal de Oregon, donde Jerry fue tratado cuando era adolescente. Había un garaje al lado de la casa que alquilaron, con un pasillo estrecho que lo separaba de la casa, y Jerry estaba encantado de tener un lugar donde realmente podía relajarse. Colgó una gran cerradura en la puerta del garaje e instaló un intercomunicador. Jerry ordenó estrictamente a su esposa que nunca entrara al garaje sin llamarlo primero por el intercomunicador. Explicó todas estas restricciones diciendo que había construido un laboratorio especial en el garaje para revelar fotografías y que, si ella abría la puerta de repente, podría destruir accidentalmente todos los resultados de su minucioso trabajo. Brudos compró un refrigerador enorme y lo instaló en el garaje. La esposa se quejó de que era inútil no dejarla usar el refrigerador, especialmente cuando tenía que preparar la comida. Pero Jerry insistió en que ella simplemente le dijera qué alimentos necesitaría y él mismo se los llevaría. Ralphen notó que Jerry había ganado peso extra. Un día ella le dijo en broma que estaba demasiado gordo. Jerry salió de la habitación sin decir una palabra y regresó unos 10 minutos después. Ralphen se sorprendió al ver a Jerry, vestido con un sujetador con relleno en el pecho, una faja con medias y en sus pies unos zapatos de un tamaño inimaginablemente enorme, con tacones de aguja. Era la visión más extraña que había visto en su vida. Jerry le preguntó si se veía más delgado así. Ralphen se limitó a reír nerviosamente, sin saber qué decir. Después de una pausa incómoda, Jerry se fue y pronto regresó con su ropa habitual. Nunca hablaron de ello después y ambos actuaron como si nunca hubiera sucedido. El 26 de noviembre de 1968, Jerry Brudos cometió otro crimen no planificado. Se topó con John Whitney por accidente en la carretera mientras regresaba del trabajo. Su auto se averió y Brudos se detuvo y se ofreció a ayudar. Después de husmear un rato en el auto, le dijo que podía solucionar el problema, pero que para ello necesitaría herramientas y que, si no le importaba, entonces podrían conducir juntos hasta su casa y recoger todo lo que iban a necesitar. Jen estuvo de acuerdo. Cuando llegaron a la casa, Jerry dijo que su esposa aún no había regresado y que tendrían que esperar unos minutos hasta que ella llegara y usara sus llaves para abrir la puerta y dejarlos entrar a la casa. Jen estaba sentada en el automóvil estacionado en la calle cerca de la casa de Jerry. Brudos casualmente se deslizó en el asiento trasero del auto y se encontró detrás de la chica. Según él, invitó a Whitney a jugar un pequeño juego, pidiéndole que cerrara los ojos y, sin hacer ningún movimiento con las manos, le describiera cómo se ata los cordones de los zapatos. Whitney aceptó el desafío, cerró los ojos y trató de describir cómo se ataba los cordones de los zapatos, momento en el que Brudos le puso un cinturón alrededor del cuello y la asfixió en el interior del coche. Luego, ultrajó su cuerpo allí, en el coche. Posteriormente, llevó el cuerpo al garaje y, como era su costumbre, probó diferentes prendas interiores sobre el cadáver, tomó fotografías y tuvo relaciones con él. Pero todo esto le pareció poco. Entonces, colgó el cuerpo de un gancho clavado en el techo de su garaje y decidió mantener el cuerpo en esa posición. Brudos admitió haber mantenido el cuerpo de Whitney colgado de un gancho durante días. Al igual que en el caso de la primera víctima, tuvo la idea de preservar alguna parte del cuerpo de Whitney por más tiempo. Le cortó un seno y lo preservó como un trofeo de casa. Brudos solo se deshizo del cuerpo de Whitney después de que la policía casi lo descubre. Jerry decidió pasar el fin de semana de Acción de Gracias fuera de casa y toda su familia felizmente se fue de viaje. Mientras no había nadie en casa, un automovilista que pasaba por la casa de los brudos perdió el control y se estrelló contra el garaje, dejando un gran agujero en la pared. Cuando la policía se presentó para evaluar los daños, vieron luz que entraba por el agujero, pero nadie vio que había una mujer colgada de un gancho en el garaje. Al no querer violar los derechos constitucionales, al ingresar a la propiedad privada de Jerry sin su permiso, la policía dejó un aviso pidiéndole que se comunicara con ellos cuando regresara a casa. Tenían que inspeccionar el garaje para evaluar la magnitud de los daños y documentar todo en un informe. Cuando Jerry regresó a casa y vio todo lo que había pasado, rápidamente envolvió el cuerpo de Whitney en celofán y lo escondió en un tanque de agua ubicado detrás del garaje. Luego llamó a la policía y les permitió examinar en detalle los daños del accidente. Más tarde, ató un trozo de hierro al cuerpo de Whitney y lo arrojó al río. En enero de 1969, Jerry celebró su trigésimo cumpleaños. Mientras tanto, Ralfen empezó a notar que el comportamiento de su marido se volvía cada vez más extraño. Un día, mientras tendía la ropa lavada, entró al garaje de Jerry sin ser invitada y vio fotografías de mujeres desnudas, tiradas en el revelador. Probablemente Ralfen no se dio cuenta de que las fotografías eran de mujeres que ya estaban sin vida, y Jerry le dijo que no estaba tomando la foto para él, sino para algún chico universitario, y nuevamente le recordó que no entrara al garaje sin su permiso. Otro día, Ralfen encontró fotografías en las que Jerry se capturaba a sí mismo usando el cronómetro de la cámara. Estaba acostado en su cama conyugal y vestía lencería. Su rostro no era visible en estas fotografías, pero ella conocía muy bien su enorme cuerpo. Por esta misma época, Brudos adquirió una pistola. El 27 de marzo de 1969, Jerry Brudos salió a cazar en busca de nuevas víctimas. Atacar a mujeres al azar ya no le satisfacía. Había probado la sangre y ahora necesitaba víctimas que coincidieran con sus fantasías. Brudos se encontró con Karen Sprinker, de 19 años, cuando corría a encontrarse con su madre, que la estaba esperando en el restaurante de un supermercado. Al principio, Brudos no quedó completamente satisfecho con el aspecto de la víctima. No le gustaba el estilo de los zapatos que llevaba, pero la muchacha era bastante bonita y Brudos la eligió. Brudos se enfrentó a Sprinker en la entrada del supermercado, la obligó a entrar al estacionamiento a punta de pistola y la obligó a subir a su auto. Aunque era mediodía, no había ningún transeúnte ni testigos cerca. A pesar del intenso tráfico del mediodía, Brudos rápidamente llevó a su nueva víctima a su casa. Luego la llevó al garaje y allí la mansilló. Habiendo quedado satisfecho, le permitió usar el baño de su casa y nuevamente la llevó al garaje para posar para él en lencería y tacones de aguja mientras él le tomaba fotografías. Habiendo jugado lo suficiente con la pobre chica, Brudos procedió a quitarle la vida de igual forma que las víctimas anteriores. Durante el interrogatorio, Brudos dijo que después del crimen regresó a la casa y se dedicó a sus asuntos habituales, pero la idea de que había un cuerpo de una chica bonita en el garaje lo perseguía. Cuando la policía registró la casa de Brudos, encontró las fotografías, algunas de las cuales fueron tomadas mientras la víctima estaba viva, otras de la misma chica inerte. Una de las fotografías mostraba a la víctima colgada de un gancho, vestida con una combinación de bragas y una liga alrededor de la pierna. Brudos colocó un espejo en el suelo de tal manera que reflejara los genitales de la víctima. Resultó que el rostro de Brudos también se reflejaba en el espejo. Su mirada intensa y lujuriosa estaba dirigida al cuerpo inerte de la chica. Brudos accidentalmente se tomó una foto con su víctima. El comportamiento de Brudos mostró un patrón típico de desarrollo de un asesino en serie. La primera víctima fue asesinada inesperadamente, sin ninguna planificación previa. El segundo, diez meses después, fue más elaborado, pero también demasiado improvisado. El tercero lo planeó con mucho cuidado y llevó a cabo meticulosamente este plan, eligiendo y acechando a su víctima potencial. Aproximadamente un mes después del tercer crimen, empezó a buscar una nueva víctima. Sus juegos con las víctimas también fueron cada vez más lejos. Si solo desnudó a su primera víctima y la vistió como a un muñeco, entonces con la segunda víctima realizó experimentos. No solo mancilló el cuerpo inerte, lo vistió y lo filmó todo, sino que también intentó hacer trofeos con las glándulas mamarias de la desafortunada muchacha. El 21 de abril de 1969, en Portland, la secretaria Sharon Wood, de 24 años, se ausentó temprano del trabajo para reunirse con su ex marido y discutir los detalles de su futuro divorcio. Entró al sótano del estacionamiento e intentó abrir la puerta de su auto cuando un hombre alto y obeso se acercó a ella. El hombre portaba una pistola en la mano. Él le ordenó que no gritara, pero el ataque repentino la asustó y enfureció al mismo tiempo. En una fracción de segundo decidió luchar. Ella gritó y trató de esquivarlo, pero él fue rápido y le rodeó la garganta con el codo. Él era mucho más alto y pesado que ella, y no tenía muchas posibilidades contra un oponente tan fuerte. Sin embargo, estaba segura de que, si no luchaba con todas sus fuerzas en ese momento, moriría. Sharon lo pateó, lo golpeó, lo mordió en el brazo hasta hacerlo sangrar e incluso dejó caer su arma. El agresor la agarró del cabello e intentó derribarla, pero ella siguió resistiendo con todas sus fuerzas. Sin embargo, el hombre logró aturdirla con un fuerte golpe. En ese momento, escuchó el sonido de un auto acercándose. Al ver que los acontecimientos se salían de su control, el hombre recogió el arma que había dejado caer en la lucha y rápidamente huyó del lugar. En ese momento, la mujer perdió el conocimiento. Al parecer, alguien llamó a la policía y Sharon despertó rápidamente para descubrir lo que había sucedido. Ella contó cómo fue atacada por un hombre desconocido y describió a su atacante. Era un hombre alto, con ojos azules y pecas. Seguramente lo reconocería si lo volviera a ver. Más tarde, Sharon se enteró de que este intento fallido obligó a Brudos a ser más cuidadoso y consistente al atacar a otras mujeres. Sharon sobrevivió al ataque, pero la siguiente chica no tuvo tanta suerte. El 23 de abril de 1969, después de comprar un regalo para su amiga, Linda Sally, de 22 años, regresaba a su coche en el estacionamiento cuando Brudos se acercó a ella. Le mostró una placa de policía de juguete y la arrestó por sospecha de robo. Es de destacar que Sally no pronunció una palabra, aunque Brudos condujo a su víctima durante más de una hora desde Portland, donde la secuestró, hasta su casa en Salem. La distancia entre las ciudades es de más de 60 kilómetros. Brudos recordó que todo parecía como si ella misma quisiera irse con él. Brudos llevó a su nueva víctima directamente al garaje. Su esposa estaba en casa preparando la cena y él simplemente ató a Sally y fue a lavarse las manos para sentarse a la mesa. Cuando regresó al garaje, vio que Sally se había liberado de sus ataduras, pero no hizo ningún intento de escapar ni usar el teléfono. Este patrón de comportamiento pasivo en víctimas conmocionadas o traumatizadas es bastante común. Sin pensarlo dos veces, Brudos le quitó la vida de la misma manera que a las demás. Luego atormentó el cuerpo inerte de la chica con descargas eléctricas. Al final, al igual que su víctima anterior, Brudos la arrojó al río Long Tom. Las desapariciones de mujeres en Oregon, por supuesto, no pasaron desapercibidas para la policía, pero como ocurrieron en diferentes ciudades, fueron investigadas por separado. El último caso, ocurrido en Portland, fue especialmente extraño. Linda Sally, de 22 años, desapareció y fue vista por última vez en un centro comercial cuando compraba un regalo para una amiga, pero nadie volvió a verla esa noche. Cuando Sally no se presentó a trabajar al día siguiente, la denunciaron como desaparecida y la policía comenzó a desarrollar cuidadosamente un plan de búsqueda para ella. El auto de Linda fue encontrado estacionado y cerrado con llave. No había signos de violencia o lucha. Más tarde descubrieron que Sally no era la primera mujer que desaparecía en circunstancias similares. Tres semanas después, el 10 de mayo, el cuerpo de Linda Sally fue encontrado en el río Long Tom, aproximadamente a 15 millas al sur de Corvalis. Un pescador descubrió el cuerpo, arrojado al agua con una carga que le impedía salir a la superficie. La policía tuvo grandes dificultades para sacar el cuerpo del río, ya que la caja de cambios, que el culpable utilizó como peso, era bastante pesada. Su cuerpo estaba atado a la caja de cambios con cuerda de nylon y alambre de cobre. El cable estaba atado de una manera muy distintiva. Estaba doblado de la manera en que los electricistas cortan líneas eléctricas. La causa de la era asfixia mecánica, y esto se estableció casi de inmediato. Pero una cosa desconcertó al médico forense. Había dos extrañas marcas de agujas en el cuerpo, una a cada lado del pecho. Los pinchazos estaban rodeados de pequeñas quemaduras que aparentemente se habían producido después del deceso. Dos días después, a unos 20 metros de donde se encontró el cuerpo de Linda Sally, se encontró el cuerpo de Karen Sprinker. Su cuerpo fue atado a un motor de seis cilindros, con cordón de nylon y alambre de cobre, atado de la misma manera que en el caso anterior. La causa del deceso era la misma. Era bastante obvio que ambos cuerpos habían sido arrojados al río por la misma persona. Aunque no se encontraron más cuerpos en el río, se denunciaron a la policía otros casos de misteriosas desapariciones de mujeres jóvenes. Se hizo evidente que había un patrón siniestro común en todas estas extrañas desapariciones y la policía comenzó a buscar seriamente a un sospechoso. Sabían que, con toda probabilidad, era un hombre bastante fuerte y corpulento, porque podía transportar y arrojar cuerpos al río, a los que le ataba piezas de automóviles bastante pesadas. La forma en que retorció el cable que conectaba a la víctima con la carga, llevó a la policía a creer que podría ser un electricista. La policía solo tenía una pista muy pequeña. El 22 de abril de 1969, en Salem, el día antes de la desaparición de Linda Sally, Liana Bromley, de 15 años, informó que un hombre enorme, de cabello amarillo y pecas, intentó arrastrarla a su pequeño auto deportivo. Aparte de esto, la policía no tenía otras pruebas. La policía decidió trabajar desde el lugar de la desaparición de Karen Sprinker, hasta la universidad en Corvallis, donde estudiaba. Tal vez el culpable podría haberla encontrado allí. Los investigadores comenzaron a hacer entrevistas a todos los compañeros de clase de Sprinker. ¿Con quién salió? ¿Ha recibido alguna llamada telefónica extraña? La policía amplió su búsqueda y preguntó a otras jóvenes en el campus a quién habían visto. ¿Ha habido alguna llamada telefónica extraña? Varias chicas dijeron a la policía que habían tenido llamadas de un desconocido que se dirigía a ellas por su nombre. La persona que llamaba decía que tenían un amigo en común que le había hablado de ella, pero nunca mencionaba el nombre de este misterioso amigo y las invitaba a salir. La mayoría de las chicas no se tomaban en serio esas conversaciones y ni siquiera intentaban recordar el nombre de la persona que llamaba. Sin embargo, una chica aceptó reunirse con este hombre. Se conocieron, se sentaron y charlaron en la residencia de estudiantes y luego se dirigieron en su coche a una cafetería para tomar Coca-Cola. Pasaron mucho tiempo hablando de las dos chicas que encontraron en el río, pero ella no vio nada inusual en ello. Después de todo, todos en el campus hablaban de ello. Tenía un coche viejo, sucio y destartalado. Ella pensó que estaba casado. Solo dijo una cosa extraña. ¿Estás realmente tan segura de que te llevaré a casa después de aquí y no te llevaré al río para desaparecerte? La chica lo describió como un hombre alto, de más de seis pies de altura, bastante gordo. Su cabello era de una especie de color arena rojizo. Tenía la tez pálida y muchas pecas. La descripción coincidía con la dada por una chica de 15 años que había sido objeto de un reciente intento de secuestro. La policía le dijo a la universitaria que si este hombre volvía a llamar, ella debía aceptar encontrarse con él en la residencia de estudiantes y llamarlos de inmediato. El 25 de mayo, este hombre llamó. Cuando la policía llegó a la universidad, vieron a un hombre alto y corpulento esperando a que una chica se acercara a él. No estaba haciendo nada ilegal en ese momento, por lo que la policía no podía arrestarlo, pero lograron hacerle algunas preguntas a este visitante antes de que pudiera irse. Les dijo que vivía en Salem y que estaba en Corvalis para ayudar a un amigo a cortar el césped. Era electricista y tenía esposa y dos hijos, según dijo a los detectives. Parecía un poco avergonzado, pero en general estaba tranquilo y cooperativo. Más tarde, tras comprobar la información sobre dónde había vivido recientemente el hombre, la policía descubrió que en enero de 1968 vivía en Portland, al lado de una de las casas en las que Linda Slauson solía vender enciclopedias. En agosto, condujo por el mismo tramo de carretera donde desapareció Jen Whitney. Actualmente trabajaba a solo 6 millas de donde se encontraron los cuerpos de las dos chicas y su casa estaba a solo unas cuadras del centro comercial donde había desaparecido Karen Sprinker. En su juventud tuvo desviaciones y era electricista, lo que además encajaba perfectamente en el retrato del hombre que buscaban. Había demasiadas coincidencias y así fue como Jerry Brudos llamó la atención de la policía. No fue fácil arrestar a Brudos, pero con su desprecio por las precauciones básicas, prácticamente él mismo llevó a la policía a pruebas que demostraban su culpabilidad. Unos días después de que la policía vio a Brudos en la universidad y una chica que había tenido una cita con él lo identificó, los detectives lo visitaron. En el momento en que la policía llegó a Brudos, éste se encontraba en su garaje y sin embargo les permitió entrar y aceptó con total tranquilidad su presencia en su cámara de tortura. Miraron con recelo los extraños ganchos del techo y la cuerda atada exactamente con el mismo nudo que los que llevaban los cuerpos arrojados al río. Brudos notó el interés de los detectives en mirar el bulto y les dijo que podían llevárselo si querían, lo cual hicieron. Liana Brumley, la chica de 15 años que Brudos intentó secuestrar, lo identificó y fue arrestado. El 30 de mayo fue acusado de intento de secuestro. Cuando la policía encontró un arma en su automóvil, también fue acusado de posesión ilegal de un arma, pero la policía no tenía pruebas suficientes para registrar su garaje mientras el propio Brudos estaba en la cárcel por cargos no relacionados. Una vez fuera de prisión, Brudos pidió a su mujer que quemara un contenedor de fotografías y una bolsa con ropa de mujer que tenía en el garaje, pero ella no lo hizo. Los detectives interrogaron hábilmente a Brudos, quien al principio, siguiendo el consejo de su abogado, intentó no decir demasiado. Sea como fuere, Brudos finalmente necesitaba confesar y al mismo tiempo alardear de lo que había hecho. Encontró oyentes agradecidos en la policía. Posteriormente, se realizó un registro en su casa y garaje y se encontraron todas las pruebas necesarias. El 2 de junio de 1969 fue acusado por el crimen de Karen Sprinker y ese mismo día solicitó una evaluación psiquiátrica. Jerry fue evaluado por varios psiquiatras. Mostró un coeficiente intelectual y conocimientos superiores al promedio en diversas áreas. Fue declarado cuerdo y descrito como una personalidad asocial, con manifestaciones de fetichismo, exhibicionismo y sadismo. El 27 de junio, Jerry Brudos fue acusado de tres cargos de asesinato en primer grado de Jen Whitney, Karen Sprinker y Linda Sully. Brudos decidió declararse culpable de estos delitos y fue condenado ese mismo día a tres cadenas perpetuas consecutivas, ya que en Oregon no existía la pena capital. No fue acusado del asesinato de Linda Slauson porque su cuerpo nunca fue encontrado, dado que en la parte de Oregon, que atravesaba Brudos, cambiando constantemente de lugar de residencia, 12 mujeres desaparecieron sin dejar rastro en los últimos años. Se decidió continuar la investigación para descubrir las circunstancias de su desaparición y tratar de encontrar los cuerpos de las víctimas. El 17 de julio, un vecino de la pareja Brudos dijo que vio a Ralph en ayudando a su esposo a deshacerse de uno de los cuerpos, lo que le generó sospechas de complicidad en todas las atrocidades de Brudos. Incluso le quitaron a sus hijos. El 7 de agosto de 1969 fue juzgada, pero posteriormente declarada inocente. Después del juicio en 1970, se divorció de Jerry, se llevó a los niños, cambió su apellido y pidió a las autoridades que no le dieran a Jerry su nueva dirección. Brudos siguió amando a Ralph en hasta el final de sus días en prisión. Brudos fue un prisionero modelo en la penitenciaría estatal de Oregon, donde mantuvo sistemas informáticos e instaló una red de televisión por cable. También era responsable del funcionamiento de las máquinas expendedoras. Por lo tanto, se encontraba en una posición privilegiada, lo que no lo salvó de varios accidentes en prisión. Lo golpearon, sufrió una herida en la cabeza con un balde y se lastimó el cuello. Los guardias lo consideraban educado y no particularmente peligroso, y deambulaba por la prisión casi sin supervisión. Después de cumplir un cuarto de siglo de prisión, Brudos intentó aprovechar la posibilidad de una liberación anticipada. En 1995, la Comisión votó por unanimidad a favor de mantener la cadena perpetua sin cambios, pero Brudos, según las reglas, podía presentar otra petición de clemencia cada dos años, lo que aprovechó, abrigando la esperanza de que una vez más sus argumentos fueran convincentes para la Comisión y ser liberado. Argumentó a favor de su estabilidad mental, dijo que ya no representaba una amenaza para la sociedad y en general negó haber cometido ningún delito y se negó a hablar de estos hechos, incluso si se le preguntaba. Pero no importaba lo que dijera. Nunca mostró remordimiento o arrepentimiento por lo sucedido, tratando de presentarse como víctima de una educación inadecuada. La probabilidad de que pudiera ser liberado era muy pequeña, pero no desistió en sus intentos hasta los últimos días de su vida, recibiendo la última negativa en agosto de 2003. El 28 de marzo de 2006, Jerry Brudos murió de cáncer en una prisión de Oregon. Estuvo encarcelado durante casi 37 años, más que cualquier otro recluso en esa prisión.